Hola, buenas. En el capítulo 2 del libro primero de Ética Nicómaco, se titula El hombre busca la felicidad como el bien supremo. En resumen del capítulo primero, habíamos dicho que, o sea, Aristóteles había comentado o propuesto de que el bien supremo, la ciencia fundamental, era la vida política del hombre, que ahí es donde el hombre alcanzaba su máxima felicidad, donde los valores máximos, donde uno ya, poco menos que se realizaba como hombre, era en la vida política. Entonces, en el capítulo 2, como bien titula el título, dice El hombre busca la felicidad como el bien supremo, se analiza la felicidad. Entonces, parte diciendo que dentro de este estudio de la felicidad, como que las opiniones están muy divididas, ya sea desde la naturaleza de la propia felicidad, a la esencia de la felicidad. Entender como la naturaleza, como la felicidad, donde se surge, yo la entiendo así, donde se va surgiendo la felicidad, y la esencia, bueno, es lo que hace ser la felicidad, ser felicidad y no ser tristeza, por ejemplo, o no ser ira, por ejemplo. Igual podría estar relacionada la felicidad con la tristeza, no lo sé, pero yo lo entiendo así por lo menos. Ahora, estoy equivocado, puede ser, puede que no, puede que sí, no sé. No he visto mucho material relacionado con esto, quizás en un mundo más académico, y bueno, igual la idea sería sacar el debate de ahí. Entonces, que comenta que algunas personas la felicidad es como un poco más visible, ya sea dentro de el placer, por ejemplo, la riqueza, que cuánta fama tiene una persona, o que dentro de la misma naturaleza, o sea, de dónde va surgiendo la felicidad, como dije adelante, cómo va surgiendo la felicidad, también hay mucha, como que varía mucho. Entonces, dice que para el enfermo, la felicidad va a nacer, o va a ser, o su felicidad va a conllevar cuando él esté saludable. Una persona pobre, su felicidad va a ser rica, y así. Entonces, ante esta como ambigüedad, más que ambigüedad, es como esta incerteza sobre la naturaleza y la esencia misma de la felicidad, como Aristóteles, una lectura y un hombre bastante inteligente por lo visto, dice que mejor partir por lo que ya es obvio, o por lo que ya se sabe. Dentro de estas cosas notorias, las clasifican dos, dice que hay dos tipos. La primera es la que tiene relación con nosotros mismos, y la que es absoluta. Entonces, parte con la que es relación a nosotros mismos, o sea, la felicidad que parte en relación a nosotros mismos. ¿Cuál puede ser esa? Por ejemplo, lo que es las costumbres, los sentimientos, honrorosos, o sea, que traen honra, son una preparación necesaria para entender lo que es la política. No lo dice literal, así como al tiro los principios de la política, sino que dice los principios del valor y la justicia. Voy a leer de hecho textual. Dice, quizás deberíamos comenzar por lo que son notorios a nosotros, y he aquí por qué las costumbres y los sentimientos honrosos son una preparación necesaria para todo el que quiera hacer un estudio fecundo de los principios de la virtud de la justicia en una palabra de los principios de la política. Entonces, ¿qué yo entiendo? Yo lo que entiendo es que primero, claro, lo que vendría siendo obvio, que la virtud o el contemplar la virtud o el entender la virtud relacionado con entender la justicia es necesariamente entender la política. Por ende, entender la política va a tener que sí o sí ser eso, esencialmente virtud y justicia. No puede ser todo lo contrario a lo que sea virtud, todo lo contrario a lo que sea justicia. Entonces, después dice que el verdadero principio de todo es el hecho. Y si el hecho mismo fuese siempre conocido con suficiente claridad, no habría nunca necesidad de remontarse a su causa. O sea, lo que va a causar esta... Entonces, aquí empieza a hablar del tema de formarse la idea del bien y la felicidad. Y dice que cada quien se da, dice, la idea en vista de lo que le pesa a cada uno en su propia vida. Dice textual. Entonces, así dice que hay personas que creen que la felicidad es una naturaleza vulgar y grosera, que creen que la felicidad es el placer y que aman las cosas materiales. Y aquí define que hay tres géneros de vida que se pueden distinguir. Que es la vida, que es como la vida... Después abarca como mucho mejor estas cosas, pero dice que es la vida, después la vida política o pública, y después la contemplativa e intelectual. Esto, en los capítulos siguientes, como que le saca más provecho o empieza a explicar a qué se refiere como cada parte dentro de estos tres géneros de la vida. Vamos a hacer como una especie de resumen antes de ya ir concluyendo. Aristóteles empieza a hablar sobre la felicidad y se da cuenta que hay muchas ambigüedades dentro de la naturaleza, como va surgiendo la felicidad, y de la esencia misma de la naturaleza. Entonces se propone, la divide como de dos tipos de felicidad, que vendría siendo la que tiene relación a nosotros mismos, y la felicidad absoluta, o la felicidad, por así decirlo, en sí misma. Que de hecho después en el texto desemboca a qué se refiere al decir en sí misma. Después termina diciendo que para entender esta felicidad, hay que entender, perdón, para entender la felicidad con nosotros mismos, la felicidad que tiene relación con nosotros, es justamente necesario también comprender nuestras costumbres, nuestras prácticas de honores, porque eso va a ser lo que nos lleve al estudio profundo, o al verdadero estudio, por así decirlo, de la política. Y aquí toca un punto, que si la felicidad, por ejemplo, en la gloria, la gloria, ¿cierto?, tener reconocimiento, que según Aristóteles es como el fin más habitual dentro de la vida política, ya dijimos que habían tres tipos como de vida, o tres géneros de vida, que estaba la vida, la vida política y la vida intelectual contemplativa, que después la pule un poco mejor. Entonces dice que buscar este tipo de gloria es como una cosa más superficial. Y también comenta de que los que buscan la gloria dentro de la vida política es como una especie de, es más o menos una especie de reconocimiento de parte de los que son más sabios, que los que son sabios le reconocen el mérito a esta persona. Entonces dice que la virtud tiene premisa sobre la gloria. La virtud tiene premisa sobre la gloria. La virtud tiene premisa sobre la gloria. Entonces se podría dar a entender, textual, entonces se podría dar a entender que lo que hay que buscar es la virtud. Y aquí comenta un texto, pero de esto ya hemos hablado ampliamente en nuestras obras encíclicas. Y son, dice, las obras encíclicas no fueron una obra que se tiene de Aristóteles. Se perdió ese texto. Donde habla justamente de las virtudes es donde se perdió ese texto. Ya, para resumir el capítulo 2, para resumir el capítulo 2, de hecho, vamos a hacer una especie de resumen del 1 al 2 para ir moviendo la idea. El capítulo 1, Aristóteles comenta de que el fin último, el hombre más feliz, pues en el capítulo 2 se pone a hablar sobre la felicidad. que se supone que esta vida política, de valores, nos va a traer felicidad como en su máximo esplendor. Entonces comenta que la felicidad al principio tiende a tener como problema de dónde surge la felicidad y la esencia misma de la felicidad. Entonces, en el capítulo 2 empieza a analizar más o menos o da a entender de cómo hay que abarcar la felicidad. nombrándonos primero de que tiene mucha problemática, ya sea dentro de la naturaleza de la felicidad o de los principios de la felicidad. Por ende, Aristóteles dice, bueno, vamos a ver qué es lo más obvio, qué es lo notorio dentro de la felicidad. Y aquí toma dos puntos. La felicidad con relación a nosotros y la felicidad en sí misma. En este capítulo comenta solamente la felicidad en relación a nosotros y también comenta de que es necesario, es cierto, como ya lo dije en delante, conocer o estar al tanto de nuestras costumbres y cosas horrorosas porque así vamos a conocer el principio de la política. Después de esto, voy a comentar sobre el tema de de la gloria dentro de la vida pública, o de la felicidad, por así decirlo. Pero antes de eso, define tres géneros de la vida. Que tenemos la vida como vida, la vida política y la vida intelectual contemplativa. La vida como vida, la comenta más adelante y la vida intelectual contemplativa, también la comenta más adelante. Aquí Tomás, como podríamos decirlo, que es un poquito de la vida política y comenta el tema de la gloria. Que más bien que la gloria es un homenaje dentro de los sabios hacia el mérito de una persona particular. Entonces dice que la virtud tiene la premisa sobre la gloria, dándonos a entender de que siempre lo que tenemos que ir a buscar es la virtud, la virtud como virtud y no la gloria por simple efecto de la virtud. Cito textual. Y además, muchas veces no busca uno la gloria, sino para confirmarse en la idea que tiene de su propia virtud y procura granjearse la estimación de los sabios y del mundo de que es uno conocido. Fácilmente podría, por tanto, creerse, como consecuencia de lo que va dicho, que la virtud es el verdadero fin del hombre más bien que la vida política. Pero la virtud misma está evidentemente incompleta cuando está sola porque no sería imposible que la vida de un hombre lleno de virtudes fuese un largo sueño y una perpetua inacción. Y aquí termina. Eso, para mí, eso sería como el resumen de el capítulo 2. Al principio parte bastante suave, así que me está gustando ya voy como en el capítulo, ya me terminé el libro primero, pero necesito ir haciendo estos repasos para ver si no estoy tan mal. Eso. Nos vemos.